Lugares lejanos Un fuerte aplauso al que vive Hermano, toda la honra y toda la gloria a Dios Porque somos instrumentos Somos un ministerio evangelístico Que recorre ciudades, pueblos Con el único objetivo De alcanzar esa alma Esa alma sedienta de amor Porque muchas veces pensamos que el amor es Decir o entregar una bolsa de comida Pero el amor de Dios Es aquel Que sana corazones Y esa es nuestra misión Ir donde está la necesidad Como nos ha encomendado nuestro Maestro Jesucristo Ir por todo el mundo y predicar su palabra Se preguntarán por qué tenemos el suéter de color rojo No pertenecemos a la marea roja Pertenecemos a la sangre de Cristo Esa sangre que donde va Hay milagros y prodigios Los exhorto hermanos Siempre A tener esa identidad La identidad de Cristo Jesús En nuestro trabajo Mantener el testimonio Predicar su palabra Vamos a ver Un video en este momento De la labor que realizamos Para la honra Y gloria De Dios Tantas ondas altas Que se están perdiendo Y muchos con los pasos Cruzando Gente con llamadas Se hacen de la vista larga Y siguen cantando Como si nada Seguen estudiando Hasta el momento A detener Cuando muchos lo gustan Es una posición Y para llorar Porque yo sé la realidad Que son pocos los que en tu nombre Te hacían salir a pescar Deseos a los que en tu nombre ¡Presca volveor! ¡Presca volveor! ¡Presca volveor! ¡Presca volveor! ¡Presca volveor! En mi corazón Y que vivas allí Conmigo Y que de ahora en adelante Tú me ayudes Cuando yo esté triste Tus brazos Cuando ella haría tu lado Y hacerla ya no viento Y hacer de bendición A una nación por completo No se quiera ya Enseñarse en tu espada Escuchando tu voz Haciendo el llamar Puedo llorar Porque yo sé la realidad Que son pocos los que en tu nombre Decían salir a pescar Deseo ser Señor Pescador de hombres Aunque tenga que dejar Mi barca en la orilla del mar Pescador de hombres Pescador de hombres Muchos te han pedido Padre que relobe tu fuerza Por eso yo me voy a cantar Para que tu relobe tu fuerza Muchos te sienten a... Voy a pedirle que se coloque en pie Vamos a orar Hacer una oración por ellos De verdad que Panamá necesita Llegar a muchos lugares Que todavía nadie ha llegado Padre gracias Creemos Señor Por tu palabra Que eres tú El que pone el querer Como el hacer Por tu buena voluntad Oramos Dios Pío Por esta familia Tú les escogiste A ellos Para ir a lugares Donde mucha gente No puede llegar Oramos Señor Que tu gracia Les acompañe Que seas tú El umbrándole En todo el camino Que ellos puedan emprender Pedimos Señor Que siempre ellos Vean tu mano Respaldando Oh Dios La provisión Que ellos necesitan Para llegar A tantos lugares Necesitados Tu Padre dice Que al ver las multitudes Tú tuviste compasión De ellas Porque andabas dispersas Como ovejas Que no tienen pastor Padre bueno Que la mano tuya Les guarde siempre En las salidas Que tengan Tú por delante Siempre cubriéndole Con tu sangre preciosa Hoy pedimos Que sea glorificado Tu nombre Dios mío Que ellos puedan ver Tu respaldo Con milagros Con señales Como nunca imaginaron En sus vidas Hoy los presentamos A ti Señor Y te damos gracias Gracias Señor Aleluya Fuerte el aplauso Al Señor Gloria a Jesús Vamos a seguir Alabando al Señor Pero antes Gloria a Jesús Yo le quiero compartir Siéntese por favor Toma ese asiento Gracias Le quiero compartir